La Universidad Autónoma Metropolitana informó que la aplicación del examen de selección del primer proceso 2020 se suspende por el COVID-19. Debido a que las autoridades extendieron el periodo de la Jornada Nacional de Sana Distancia al 30 de mayo, se pospone la aplicación del examen inicialmente programada para los días 23 y 24 de mayo, expuso en un comunicado. Señaló que una vez que existan las condiciones adecuadas, se determinarán las nuevas fechas de aplicación del examen y solicitó a los interesados que estén al pendiente de los avisos en las plataformas institucionales. Los comprobantes de registro son válidos y en su momento se podrán actualizar con las nuevas fechas.